Capítulo 8 Alguien estaba en la puerta, golpeando ruidosamente suficiente para sacudir las viejas bisagras. Charlie despertó lentamente, con los ojos pegajosa con el sueño, pero esta vez al menos sabía dónde estaba. Ella había dejado la ventana abierta, y ahora el aire que entra tenido un fuerte olor fresco. Era el olor de la lluvia viene, cubierto de musgo y rica. Se levantó y miró por la ventana, inhalando profundamente. A diferencia de la mayor parte del mundo, los bosques fuera parecía casi lo mismo en la mañana, como lo habían hecho en la oscuridad. Charlie y Juan habían vuelto a la cama poco después de que terminaron de hablar. John la había mirado como si no hubiera más que quería decir, pero ella había fingido no darse cuenta. Estaba agradecido con él por estar ahí, por darle lo que necesitaba sin tener que pedir, porque ella nunca habría pedido. Charlie. Los golpes vino otra vez, y ella se dio. Estoy hasta, Marla, ella gritó. Charlie. Ahora Jason se unía en el juego, golpeando y haciendo sonar, y Charlie se quejó, y se dirigió a la puerta. He dicho que estoy arriba, dijo ella, de forma simulada mirando hacia afuera en ellos. Charlie. Jason gritó de nuevo, y esta vez Marla le hizo callar. Él sonrió a Charlie y ella se rió y negó con la cabeza. Creanme, estoy despierto, dijo. Marla estaba completamente vestido, con el pelo un poco húmedo de la ducha, y sus ojos estaban brillantes y alertas. ¿Siempre eres así? Charlie dijo, su mal humor solamente inventó media. ¿Cómo qué? Chipper a las 6 de la mañana, dijo, y puso los ojos en Jason, quienes la copiaron, feliz de ser incluidos. Marla sonrió. Son las 8. Vamos, se ha hablado de desayuno. ¿Ha habido charla de café? Siguió a Marla y Jason por las escaleras hasta la cocina, donde encontró a la Mar y John ya sentados alrededor de una mesa alta, de aspecto moderno de madera. El padre de Carlton estaba en la cocina, haciendo panqueques. Huele como la lluvia, dijo Charlie, y la Mara sintió. Hay una tormenta que viene, dijo. Fue en las noticias antes, nos dijo. Él señaló con el pulgar en la arcilla. Es un grande. Cly exclamó en respuesta. Se supone que tenemos que salir hoy, dijo Jason. Vamos a ver, dijo Marla. Charlie y Cly lloró, no dejar de mirar a su trabajo. Uno, dos, o tres. Dos, dijo Charlie. Gracias. ¿Hay café? Ayude a ti mismo, las tazas en el armario, dijo Cly, señalando a una olla llena sobre el mostrador. Charlie se sirvió, rechazando las ofertas de leche, crema, medio y media, azúcar, o azúcar falso. Gracias, dijo en voz baja, y se acomodó junto a la Mar, reunión de yon ojos brevemente. ¿Acaso Carlton entrar? La Mar negó con la cabeza, un imbécil ajustado al lado. Él no ha aparecido, sin embargo, dijo Cly. Probablemente aún no está despierto, donde quiera que esté. Puso un plato lleno delante de Charlie, acabó en, sin darse cuenta de lo hambriento que estaba hasta que ella ya estaba masticando. Estaba a punto de preguntar dónde era probable que sea Carlton, cuando Jessica apareció, bostezando, su ropa un crumplet, a diferencia de Charlie. Llegas tarde, dijo Marla, las burlas, y Jessica extendió elaboradamente. No me levanto de la cama hasta que los pancakes estén listos, dijo ella, y con una sincronización impecable arcilla abofeteó una sobre un plato, recién salido de la sartén. Bueno, estabas justo a tiempo, dijo. De repente, su expresión cambió, vacilante de alguna manera entre la aprensión y alivio. Charlie se volvió en su asiento. Había una mujer de pie detrás de ella, restida con un traje de falda de color riz, con el pelo rubio y yaquete contra su cabeza, como si fuera un juguete de plástico. ¿Somos una casa de gofres ahora? Ella dijo. Miró alrededor de la cocina brevemente. Pancaques, Jessica corregidos, pero nadie respondió. Betty. Exclamó la arcilla. Te acuerdas de los chicos, y esto es Charlie, Jessica, y Marla. Y Jason. Se refirió a cada uno, a su vez, y la madre de Carlton dio a cada uno de ellos un movimiento de cabeza, como si estuviera llevar la cuenta de ellos hacia arriba. Clay, tengo que estar en la corte en una hora. Betty es la DEA para el condado, Clay continuó, como si no la hubiera oído. Cojo los ladrones, ella pone ellos de nuevo en las calles. Sí, nuestra familia es una operación de servicio completo, dijo secamente, mientras se servía café y estableciéndose en la mesa de al lado de Jessica. Hablando de eso, ¿dónde está nuestro joven delincuente a ser? Clay vaciló. Otro de sus bromas, dijo. Él va a estar de vuelta a casa más tarde, estoy seguro. Sus ojos se encontraron, y algo pasó privada entre ellos. Betty se separó con una risa que sonaba un poco forzada. Oh, señor, ¿qué es esta vez? Hubo un momento de pausa. A la luz de la mañana, la historia sonaba loco, y Charlie no tenía idea de por dónde empezar. Con un claro nervioso de su garganta, Lamar comenzó a explicar. Nosotros, U subimos al sitio de construcción centro comercial, para ir a ver lo que quedaba de Freddy Fazbear de... En el nombre, la cabeza de Betty se sacudió, y ella hizo un gesto rápido. Vamos, dijo ella, su voz repentinamente frío y cortante. Lamar explicó, tortemente, y Marla y Jason saltó con los detalles. Después de unos minutos, la madre de Carlton tenía una versión desordenada de la verdad. Mientras escuchaba, su rostro se endureció hasta que parecía yeso. Ella era una estatua de sí misma. Ella sacudió la cabeza, ya que terminó, los pequeños movimientos rápidos, y Charlie pensó que parecía como si ella no estuviera tratando de negar lo que decían, pero para sacudir el conocimiento completo de su mente. Tienes que ir a buscarlo, Clay, en este momento, ella exigió. Enviar a alguien. ¿Cómo puedes esperar toda la noche? Dejó el café sobre la mesa con más fuerza de lo que debería, derramando un poco, luego fue al teléfono y empezó a marcar. ¿A quién llamas? Dijo Clay, alarmado. La policía, le espetó. Estoy a la policía. ¿Entonces por qué estás aquí, en vez de encontrar a mi hijo? Arcilla abrió y cerró la boca sin poder hacer nada por un momento antes de encontrar sus cojinetes. Betty, es solo otra broma, ¿qué es todo esto? ¿Recuerda las ranas? Dejó el teléfono en su gancho, y se volvió así a él, con los ojos ardiendo. Charlie de repente podía verla de pie justo delante de un jurado, causando la ira de la ley. Clay. Su voz era baja y constante, una calma peligrosa. ¿Cómo no me despierte? ¿Cómo pudiste no decirme esto? Betty. Estabas dormido, es solo ser Carlton Carlton. Yo no quería molestarla. ¿Creías que iba a ser menos perturbada cuando me desperté y encontré falta? Pensé que estaría de vuelta a estas alturas, Clay protestó. Esto es diferente, dijo con firmeza. Es Freddy. No entiendo por Freddy. Yo sé lo que pasó allí, ¿qué pasó con esos niños? Replicó. No entiendo. Por amor de Dios, Betty, vi la sangre de Michael, cruzó el piso donde fue arrastrado de, se detuvo, dándose cuenta demasiado tarde de que estaba rodeado de los adolescentes. Miró a su alrededor en ellos, cerca de pánico, pero su esposa no se había dado cuenta, o, Charlie pensó, ella simplemente no le importaba. Bueno, usted no lo ve, Betty rompió. ¿Recuerdas lo que le dijiste a Carlton? Sé duro. Sé valiente, pequeño soldado. Así que era valiente, era un pequeño soldado para usted. Él se hizo añicos, Clay, que había perdido a su mejor amigo, tenía a Michael arrebató justo enfrente de él. Déjame decirte algo, jefe, ese chico ha pensado Michael todos los días de su vida en los últimos 10 años. Yo lo he visto bromas etapa tan elaborados que se merecen para ser montado como piezas de arte de performance, pero no hay manera en la tierra que Carlton sería profanar la memoria de Michael haciendo de Freddy una broma. Llamar a alguien, en este momento. Arcilla parecía un poco sorprendido, pero se recompuso rápidamente y salió de la habitación. Charlie oyó un portazo cerró detrás de él. Betty miró a los adolescentes, respirando con dificultad, como si hubiera estado corriendo. Todo va a estar bien, dijo ella con fuerza. Si él está atrapado ahí, vamos a sacarlo. ¿Qué tienen planeado ustedes niños para el día? La pregunta era estúpida, como si estuvieran todos vamos a pasar el rato en el parque, o ir a ver una película mientras Carlton podría estar en peligro. Se suponía que íbamos a salir hoy, dijo Marla. Obviamente no vamos, dijo Lamar apresuradamente, pero Betty no parecen estar escuchando a ellos. Voy a tener que llamar a trabajar, dijo distraídamente, y se dirigió al teléfono para realizar la llamada. Charlie miró a John, que saltó al rescate. Íbamos a ir a la biblioteca, dijo. Tuvimos algunas cosas que queríamos investigar investigación. Se sonrojó ligeramente cuando lo dijo, y Charlie sabíamos por qué. Era absurdo estar hablando así, acerca de los casos, y las desapariciones y asesinatos. Pero Marla estaba asintiendo. Sí, todos vamos a ir, dijo, y el corazón de Charlie se hundió. No había ninguna razón que pudiera no solo decirles todo lo que ella quería volver a su antigua casa, solo ella y John. Nadie estaría herido. Pero ese no era el problema, aún compartiendo el conocimiento sentía demasiado a la exposición. La madre de Carlton colgó el teléfono, hecho con su llamada. No me gusta esto, anunció a la habitación en general, con la voz cuidadosa, controlada casi temblando. No me gusta esto. Charlie y los demás saltaron al unísono, sorprendido por el repentino estallido. Y ahora, como siempre, voy a sentarme aquí por mí esperando y rezando para que todo el mundo va a estar bien. Charlie miró a Marla, quien se encogió de hombros, impotente. La Mar se aclaró la garganta con nerviosismo. Creo que vamos a quedarse por un día más, dijo. Hubo una pausa, y luego Marla y Jessica saltó para ayudar. Si el tráfico es una locura que hay, dijo Jessica, agudo y forzada. Sí, y también a causa de la tormenta, y no es que vamos a pasarlo bien sabiendo que se está perdiendo, dijo Marla. Supongo que tienes que quedar con nosotros. Jessica dirigió una sonrisa ansiosa a la madre de Carlton, que no parecía para registrarlo. Vamos, dijo John, antes que nadie podía hablar, y él y Charlie se apresuró a salir de la casa y se metió en el coche. Charlie dejó escapar un suspiro de alivio al arrancar el motor. Fue horrible, dijo. Sí. Él le dio una mirada de preocupación. ¿Qué piensas? ¿Acerca de Carlton? Charlie no respondió hasta que fue respaldada de manera segura fuera de la calzada. Creo que su madre tiene razón, dijo ella, tirando en el engranaje. Creo que ayer por la noche todos nos dejó a nosotros mismos creer en lo que queríamos creer. Oficial Dunn se detuvo en el estacionamiento del centro comercial, en respuesta a la orden del jefe Burke Volver. A la luz del día era solo una obra en construcción abandonada, una mancha fea en el paisaje del desierto plana. No se puede saber de mirar si se está construyendo, o derribado, pensó Dunn. No se puede decir la creación de la destrucción a una distancia. Le gustaba la frase, y le dio la vuelta en su cabeza por un momento, mirando el lugar. En un impulso, se comunicó por radio de despacho. Hey Nora, dijo. Dunn, respondió ella secamente. ¿Qué está pasando? De vuelta en el centro comercial para otra mirada, dijo. Oh, que me llevó un pretzel suave, bromeó, y él se echó a reír, y cortó la comunicación. Mientras caminaba rápidamente por el centro comercial, Dunn fue al menos agradecidos. Los niños no estaban allí esta vez. Como el miembro más joven del departamento de policía de Huracán, Dunn siempre se encargó de pensar de los adolescentes como los niños, a pesar de que sabía lo pequeña que era la distancia entre ellos. Si pudiera llevarlos a creer que era un adulto responsable, esperemos que en algún momento iba a creerlo, también. Dunn encendió su linterna al llegar a la entrada del estrecho callejón que conducía a Freddy Fazbear de. Barrió el as hacia arriba y abajo de las paredes por delante de él, pero el callejón estaba vacío de la vida, y él respiró hondo y entró. Dunn siguió a la pared, con el hombro cepillar ligeramente contra el ladrillo áspera, mientras trataba de evitar los charcos que se agruparon bajo las tuberías con fugas. El as luminoso de su linterna ilumina el callejón casi tan bien como las bombillas de arriba, pero de alguna manera que la luz no era reconfortante. Solo hizo que el lugar se vea austera y sombría, los estantes de las herramientas y rechazó latas de pintura ahora lamentables y expuestos. Mientras se movía hacia la puerta al restaurante algo pequeña y fría aterrizado en la cabeza, y se sobresaltó, balanceando su luz como un arma, y presionando la espalda contra la pared, como defensa contra la amenaza. Otra gota de agua fría cayó sobre su mejilla y él tomó respiraciones profundas. Cuando por fin llegó a la puerta exterior del restaurante, la plataforma que había bloqueado ya no estaba. Las cadenas que habían parecido tan fijado permanentemente en el lugar estaban colgando y la puerta estaba abierta ligeramente. El inmenso, candado oxidado estaba tendido en el suelo, su grillete abierta. Dunn pateó lejos de la puerta. Él clavó los dedos en la brecha, haciendo palanca hasta que pudo obtener un control sobre ella, entonces tiró de la puerta con las dos manos hasta que gritó abierta lo suficientemente amplía como para que entrara. Se arrastró por el pasillo interior con su luz celebrada enfrente, pegado a la pared firmemente a un lado. El aire parecía cambiar a medida que se acercaba al interior del restaurante, y Dunn sintió un escalofrío arrastrándose, penetrando su uniforme y alimentar su creciente ansiedad. No se asuste, Dunn, dijo en voz alta, y luego sintió instantáneamente tonto. Llegó a la zona del comedor principal, y se detuvo, barriendo la luz sobre cada pared a su vez. La luz parecía el interior de Dimmer, tragado por el espacio. La habitación estaba vacía, pero era igual que él recordaba de cuando era un niño. Había sido 10 años cuando comenzaron las tragedias, las 11 cuando terminaron. Se suponía que su fiesta de cumpleaños para estar en Freddy, pero después de la primera desaparición, su madre había cancelado, invitó a sus amigos a su casa, y contrató a un payaso que resultó igualmente aterradora. Jugada inteligente, pensó mamá, Dunn. El has jugado sobre el pequeño carrusel, que él nunca había montado, alegando que era demasiado viejo para ella. Justo antes de que el rayo de luz llegó a la etapa, Dunn se detuvo y tragó saliva. El conejo se lo llevó, el chico había dicho. Dunn se sacudió, y jugó la luz a través del escenario. Las cifras fueron allí, tal como se acordó, y al contrario que el carrusel, que no parecían disminuidos de tamaño. Eran exactamente como recordó, y por un momento, de una nostalgia casi doloroso hincharon en su pecho. Mientras miraba a ellos, recordando, se dio cuenta de que sus ojos estaban fijos extrañamente hacia adelante, como si estuvieran viendo algo en el lado opuesto de la habitación. La linterna entrenado en frente de él, Dunn se acercó a la etapa hasta que él estaba de pie a pocos pies de él, y él se quedó mirando cada uno de los animales a su vez. Bonnie estaba sosteniendo su guitarra con desempoltura, como si fuera a empezar a rasguear siempre que el humor le golpeó, y chica y su magdalena parecía estar compartiendo un secreto arcano. Freddy, con su micrófono, miró a lo lejos sin pestañear. Algo se movió detrás de él, y Dunn se dio la vuelta, con el corazón acelerado. La linterna no encontró nada, y él barrió nerviosamente de un lado a otro, revelando tablas solo vacías. Miró nerviosamente a Bonnie, pero el conejo todavía estaba congelado en su propia ensoñación inescrutable. Dunn tomó respiraciones superficiales, manteniéndose completamente inmóvil, y escuchó, sus sentidos patadas a toda marcha con la adrenalina. Después de un momento, el ruido venía de nuevo, un sonido barajar, esta vez proveniente de fuera hacia la derecha. Barrió la luz al instante hacia él. Había una puerta abierta, y más allá de ella, una sala. Agachándose, Dunn se dirigió por el pasillo, manteniendo a un lado como si algo podría venir pasado corriendo. ¿Por qué estoy aquí sola? Él sabía la respuesta. Su sargento no había tomado en serio la búsqueda en la verdad, y no tenían Dunn. Después de todo, era hijo acaba el jefe de nuevo, crear problemas. Es probable que solo Carlton, Dunn recordó. Llegó al final del pasillo, donde una puerta estaba entreabierta. Con una mano Dunn dio la puerta a un empuje hacia adentro, dejando caer bajo y hacia el lado como lo hizo. La puerta se abrió, y no pasó nada. Tiró de la porra del cinturón. Su peso era poco familiar que nunca había tenido mucha necesidad de que en el huracán. Ahora, sin embargo, él agarró el mango de caucho duro como una tabla de salvación. La oficina no era bastante vacío. Había un pequeño escritorio y una silla de metal se dobló, y apoyándose en contra de ella. Un gran armario de pie contra una pared, la puerta un poco abierta. No hubo salidas, excepto el de Dunn mismo estaba de pie. Él barrió la luz hacia arriba y abajo de la longitud de la caja, y tomó una respiración profunda. Él recuperó su porra a la ligera en la mano, tranquilizando a sí mismo de su presencia, y cuidadosamente evaluado el pequeño espacio. De pie a un lado, él utilizó el palo para abrir la puerta, moviéndose lentamente. Llegó abierta fácilmente, y de nuevo, todo estaba quieto. Aliviado, Dunn miró en su interior. El armario estaba vacío, a excepción de un disfraz. Fue Bonnie, o más bien no lo era. La cara era la misma, pero la piel del conejo era amarilla. Se desplomó sin vida contra la pared posterior del gabinete, sus ojos oscuros, grandes agujeros. El conejo se lo llevó. El chico no había estado mintiendo, entonces, Carlton debe haber conseguido a alguien a vestirse con este equipo, y ayudarle a jugar su truco. Sin embargo, la inquietud de Dunn no disminuyó, que no quería tocar la cosa. Bajó la luz, y asomó la porra de vuelta en su cinturón, con la intención de ir. Antes de que pudiera girar, el traje lanzó hacia adelante, aterrizando en Dunn con el peso sin vida de un cadáver pesado. Por un momento no se movió, a continuación, a la vez que se retorcía violentamente, agarrándose a él con las manos, y Dunn manos fuertes. Dunn gritó, un sonido de alta desesperado, luchando como el conejo se apoderó de su camisa, y luego el brazo. Dunn sintió un dolor repentino y vicioso en el brazo, y una pequeña parte, individual de su mente pensó, lo partió, se rompió el brazo. Pero el dolor se lavó adormecida por el terror, como el conejo le dio la vuelta y lo estrelló contra la puerta del armario, tomando el peso de Dunn tan fácilmente como si fuera un niño. Dunn luchaba por respirar. El brazo del conejo se presionó contra su cuello con tanta fuerza que cada movimiento le atragantó. Justo cuando pensaba que estaba a punto de perder el conocimiento, la presión elevada, y Dunn se quedó sin aliento con alivio, agarrándose la garganta. Entonces vio el cuchillo. El conejo estaba sosteniendo una hoja delgada, de plata. Sus grandes, patas enmarañadas deberían haber sido demasiado torpe, pero Dunn sabía mientras miraba hacia abajo a lo que había hecho esto antes, y sería fácil hacerlo de nuevo. Dunn volvió a gritar, un grito indistinto. No tenía la menor esperanza de que iba a ser escuchado. Fue solo un ruido gutural desesperado. Respiró hondo y lo hizo de nuevo, un sonido bestial, todo su cuerpo vibraba con él, como si de alguna manera esto podría ser defensa contra lo que sucedió después. El cuchillo entró. Dunn sentía desgarrar a través de la piel, a través de los músculos, lo sintió cortar cosas que no podía nombrar y la propia planta de lo profundo de su corazón. Como se apoderó con el dolor y el terror, el conejo lo atrajo así así, casi en un abrazo. La cabeza de Dunn se fue la luz, que estaba perdiendo la conciencia, y al levantar la vista, vio dos filas de dientes sonrientes, horribles y amarillos, el traje peeling en los bordes de la boca. Los dos agujeros para los ojos miraban hacia él. Eran oscuros y hueco, pero la criatura se acercaron lo suficiente para que Dunn pudo ver los ojos más pequeños mirando hacia él desde las profundidades de la máscara. Él sostuvo la mirada de Dunn con paciencia. Dunn sintió que sus piernas se adormecen. Su enturbiamiento de la visión. Quería gritar de nuevo, para expresar de alguna manera su indignación final, pero no pudo mover su cara, no podía levantar el aliento para gritar. El conejo lo mantuvo de pie, apoyando su peso, y sus ojos eran lo último que Dunn nunca vio. Charlie abrió la puerta de entrada a su antigua casa, y miró hacia abajo los escalones de la entrada. ¿Vienes? John seguía de pie en el primer escalón, mirando hacia la casa. Se estremeció un poco, luego se apresuró a reunirse con ella. Lo siento, dijo tímidamente. Acabo de tener una sensación extraña para un segundo. Charlie se rió sin mucho humor. Por un segundo, entraron, y John se detuvo de nuevo, mirando alrededor de la habitación del frente como si hubiera entrado en un lugar sagrado, un lugar que merece una pausa humillante. Charlie mordió la lengua, tratando de no ser impacientes. Era la forma en que se había sentido así. Ella podría haber sentido esa manera, ahora si ella no se siente abrumado por un sentido de urgencia, la sensación de que la respuesta a todo, la respuesta a cómo llegar Carlton espalda, debe estar en algún lugar en este lugar. ¿Dónde más podría ser? John, dijo. Está bien, vamos. Él asintió con la cabeza, y la siguió por las escaleras hasta el segundo piso. Se detuvo de nuevo brevemente, a media altura, y Charlie vio los ojos fijos en la mancha oscura que estropearon el piso de madera de la sala de estar. Es, comenzó a decir, y se lo tragó, y luego comenzó de nuevo. ¿Es Stanley y sigue ahí? Charlie fingió no darse cuenta el lapso. ¿Te acuerdas de su nombre? Ella dijo en su lugar, y sonrió. John se encogió de hombros. ¿Quién no ama un unicornio mecánica? Sí, él todavía está allí. Todos los juguetes siguen trabajando, vamos. Se apresuraron el resto del camino a su habitación. Juan se arrodilló junto al unicornio y pulsa el botón que le puso sobre su pista, mirando embelesado mientras se abría camino chillona por la habitación. Charlie ocultó una sonrisa detrás de su mano. John estaba mirando fijamente, con el rostro serio como si algo muy importante estuviera sucediendo. Por un momento, parecía como que tenía hace muchos años, con el pelo cayendo en su cara, fija toda su atención en Stanley y como si nada en el mundo fuera más importante que esta criatura robótica. De repente, su atención fue llamada hacia arriba, y su rostro se iluminó mientras señalaba, su gran armario Gale. Está abierto. Exclamó, volviendo a ponerse de pie y se acercó a la más alta de las tres armarios que estaba abierta ligeramente. Él la abrió hasta el final, y luego se inclinó para verificar que estaba vacía. Así que lo que había en ella todos estos años? Se preguntó. No estoy seguro. Charlie se encogió de hombros. En cierto modo me recuerda a tía Gen traerme de vuelta en algún momento, pero puedo estar equivocado. Creo que podría haber sido lleno de ropa que yo era finalmente lo suficientemente grande para llevar. Tía Gen siempre fue ahorrativa, ¿por qué gastar dinero en ropa nueva si no tiene que hacerlo, verdad? Ella sonrió. John miró brevemente a los armarios más pequeños, pero los dejó solos. Voy a ver si puedo encontrar álbumes de fotos, o el papeleo, dijo Charlie, y ella asintió distraídamente mientras Stanley hizo temblar de nuevo a su punto de partida. Al salir de la sala de lo oyó la puesta en marcha de nuevo, por lo que una nueva ronda en la pista. La habitación en la que había sido su padre estaba al lado de Charlie. Fue en la parte posterior de la casa, y tenía demasiadas ventanas. En el verano hacía demasiado calor, y en invierno el frío dribló en como una fuga persistente, pero Charlie había conocido sin que nos digan por qué lo usó. Desde aquí se puede ver el garaje, y su taller. Siempre había tenido sentido para Charlie. Ese era su lugar, como una parte de sí mismo siempre vivió allí, y él no le gustaba estar demasiado lejos de su piedra de toque. Una ola de su sueño llegó a ella por un momento, ni siquiera una imagen, solo un extraño gesto, evocador de la memoria, y ella frunció el seño, mirando por la ventana a él, puerta de garaje en silencio cerrado. O tal vez solo quería estar seguro de que nada salió, pensó. Ella se apartó de la ventana, encogiéndose de hombros arriba y abajo y moviendo sus manos, desprendimiento de la sensación. Ella miró alrededor de la habitación. Al igual que la suya, que era todo, pero sin tocar. Ella no abrió los cajones de la cómoda, pero por lo que sabía que aún podría haber estado lleno de camisas y calcetines, limpias y dobladas y listos para usar. Su cama estaba hecha quebradizo, cubierto con la manta a cuadros, se utiliza como una colcha de la madre de Charlie. Se fue, y no había nadie para insistir en límite blanco. Hubo una gran librería contra una pared, y todavía estaba lleno de libros. Charlie se acercó y comenzó la exploración de los estantes. Muchos eran los libros de texto, la ingeniería tomos cuyos títulos no significaba nada para Charlie, y el resto eran no ficción, una colección que hubiera parecido ecléctica a cualquier persona que no conocía a ese hombre. Había libros de biología y anatomía, algunos en los seres humanos y otros en los animales. Había libros sobre la historia del carnaval itinerante y del circo. Había libros sobre el desarrollo del niño, sobre los mitos y leyendas, y acerca de los patrones y técnicas de costura. Había volúmenes que decían ser sobre dioses embusteros, sobre fabricación de edredones y unos escuadrones de víctores de fútbol y sus mascotas. En el estante cima eran montones de carpetas de archivos, y el estante inferior estaba vacío a excepción de un solo volumen. Un álbum de fotos, encuadernado en cuero y tan prístino como el tiempo y el polvo podría permitir. Charlie agarró, y se metió por un momento, casi demasiado alto para la estantería baja que había sido dado. Después de un minuto llegó libre, y se dirigió de nuevo a su habitación, dejando la puerta abierta con la repentina sensación de que si se cierra, ella nunca podría volver a entrar. John estaba sentado en la cama cuando ella volvió, mirando a Stanley con la cabeza inclinada hacia un lado. ¿Qué? Dijo Charlie, y miró hacia arriba, todavía pensativo. Me preguntaba si él ha estado solo, dijo, y luego se encogió de hombros. Tiene Teodore, dijo Charlie, y señaló que el conejo de peluche, luego sonrió. Es ella que está solo en el armario. Mira. Ella puso el álbum junto a John en la cama y se fue a su pie, luego se giró la rueda que establece ella en su pista. Se sentó junto a él, y vio juntos, hechizado como antaño, ya que la pequeña muñeca salió en su vestido fresco, limpio a ofrecer inexpresivamente té. Ninguno de los dos habló hasta que la puerta del armario más pequeño se cerró tras ella. John se aclaró la garganta. Por lo tanto, ¿lo que hay en los libros? Fotos, dijo Charlie. No he mirado todavía. Ella tomó uno y lo abrió al azar. La imagen superior fue de su madre con un bebé, tal vez un año de edad. Ella estaba sosteniendo al niño sobre su cabeza, volares como un avión, con la cabeza echada hacia atrás en medio de una risa, su pelo largo y castaño balanceándose en un arco detrás de ella. Los ojos del bebé estaban muy abiertos, la boca abierta en el deleite. John le sonrió. Te ves tan feliz, dijo, y ella asintió con la cabeza. Sí, dijo ella. Supongo que debe haber sido. Si ese soy yo, ella no añadió en voz alta. Abrió a otra página, donde la única imagen era un gran retrato de familia, con rigidez planteado en un estudio. Iban vestidos formalmente. El padre de Charlie llevaba un traje, su madre estaba en un vestido de color rosa brillante con relleno que se encogió de hombros casi hasta las orejas, y su cabello castaño se enderezaron plana en su lugar. Cada uno de ellos sostenía un bebé, una en un vestido blanco con volantes y una en un traje de marinero, y el corazón de Charlie omiten. A su lado, oyó John tomar una respiración rápida agudo. Ella lo miró con un sentimiento como el suelo estaba bajando de distancia por debajo de ellos. ¿Fue real? dijo. Yo no lo imagino. Juan no dijo nada en respuesta, se limitó a sentir. Puso una mano en el hombro brevemente, y luego se volvió hacia el álbum de fotos. Todos miramos tan feliz, dijo Charlie en voz baja. Creo que eras, dijo John. Mira, has tenido una sonrisa tan torpe. Señaló, y Charlie se rió. Todo el libro era así, los primeros recuerdos de una familia feliz que esperaban que haya muchos más. No estaban dispuestos cronológicamente, así que Charlie y Sammy aparecieron como los niños pequeños, a continuación, como los recién nacidos, que en diversas etapas en el medio. Excepto en ocasiones formales cuando Charlie se puso en un vestido de los cuales parecía que había pocos, era imposible decir que el bebé era cual. No había rastros de la Fredbear Family Diner. Cerca del final del libro, Charlie llegó a una por aroide ella y Sammy juntos, los niños de color rojo brillante y chillando en sus espaldas, vestidos solo con pañales y pulseras del hospital. En el espacio en blanco debajo de la imagen, alguien había escrito. El muchacho de moma y chica del papá. El resto de las páginas estaban en blanco. Charlie evolvió de nuevo, abriendo al azar para encontrar una tira de una cabina de fotos, cuatro tiros de sus padres solos. Se sonrieron el uno al otro las caras, a continuación, realizados en la cámara, y luego se rieron, perdiendo la oportunidad de plantear y borrando sus rostros. Última sonreían a la lente. Su madre estaba radiante felizmente a la cámara, su rostro iluminado y se sonrojó, pero su padre estaba mirando en la distancia, su sonrisa fija en su rostro, como si hubiera dejado allí por error. Sus ojos oscuros eran intensos, a distancia, y Charlie se resistieron a un repentino impulso de mirar detrás de ella, como si pudiera ver lo que fuera que estaba viendo. Ella desprendió el celofán de la página del álbum y se llevó la tira, luego dobla por la mitad, con cuidado de colocar el pliegue entre las imágenes, lo que les deja intacta. Se puso las fotos en el bolsillo, y miró a John, quien la miraba de nuevo, como si fuera una especie de criatura impredecible, que tenía que tener cuidado alrededor. ¿Qué dijo? Charlie, ¿sabes que no creo que él lo hizo, no? Usted dijo eso. Lo digo en serio, no es solo lo que dijo el papá de Carlton. Yo lo conocía, así como un niño puede saber papá, él de algún otro chico no lo haría. Yo no lo creería. Él habló con certeza la calma, como alguien que cree que el mundo fue hecho de los hechos y las cosas tangibles, y que no había tal cosa como la verdad. Charlie asintió. Lo sé, dijo ella. Ella tomó su próximo aliento lentamente, recogiendo las palabras que ella hablaría con él. Pero yo podría. Abrió los ojos, sorprendido, y ella miró hacia el techo por un minuto, tratando brevemente para recordar si todas las grietas habían estado allí cuando ella era una niña. No quiero decir que creo que lo hizo. No creo que eso, dijo. Yo no creo en ello, no puedo. Cerré todo el asunto en mi mente el día que salí de Huracanes. Yo no pienso en Freddy. Yo no pienso en lo que pasó. Y yo no pienso en él. John la miraba como si fuera monstruosa, al igual que lo que decía era lo peor que había oído nunca. No entiendo cómo puedes decir esas cosas, dijo en voz baja. ¿Usted lo amabas? ¿Cómo se puede incluso considerar la posibilidad de que él haría algo tan terrible? Incluso la gente que hace cosas terribles tienen personas que los aman. Charlie estaba buscando palabras. No creo que él lo hizo, yo no estoy diciendo que, ella dijo otra vez, y otra vez las palabras golpeó el aire como frágil como el papel. Pero yo recuerdo que vestirse para nosotros en el traje de Freddy Amarillo, haciendo los bailes, mímica junto con las canciones, que era tanto una parte de él. Él era el restaurante, no había nadie más. Y él siempre estaba tan lejano, como en esa foto. Siempre había algo más en juego bajo la superficie. Era como si tuviera una vida real, y una vida secreta, ¿sabes? John asintió y miró a punto de hablar, y Charlie corrió antes de que pudiera. Fuimos la vida secreta. Su vida real era su trabajo. ¿Qué era lo que importaba? Estábamos su placer culpable, lo que llegó a Amarillo y escaparse para tener tiempo con, algo que mantiene oculto lejos de los peligros de lo que hizo, de su mundo real. Y cuando él estaba con nosotros, siempre había una parte de él que estaba de vuelta en la realidad, lo que era para él. Una vez más John abrió la boca, pero Charlie rompió el disparo álbum de fotos, se levantó y salió de la habitación. John no siguió de inmediato, y como ella atravesó el corto pasillo hasta la habitación de su padre, casi podía oírle hacer una decisión. Sí, Charlie asintió. Lo siento, dijo ella rápidamente. ¿Charlie? Sí, dijo ella. Éramos tan jóvenes. Muy pequeña. Lo siento, dijo ella. El restaurante. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué? ¿Quién? Fue una. John. Oh, no, dijo Charlie. Mal. No. Amarillo venga. No. No.